Más al norte, venimos en Salto, más al norte capaz que se siente un poquito más la falta de un poco de agua, pero acá bien, buenas emergencias de los maíces sembrados temprano y había un gran entusiasmo de la siembra de maíz. Y bueno, nosotros tratamos un poco de devolverle a los productores toda la colaboración de tantos años, haciendo un concurso que, bueno, que en realidad premiar los 10 mejores siglos, pero en realidad lo que nos gustaría hacer hincapié es que está bueno que cuanto antes se inscriban, porque hay un montón de productores que ya sabemos que van a participar, que no se han inscrito, y que nosotros vamos a realizar unos cursos con los integrantes del tribunal que van a analizar todos los resultados de los siglos, que es un brasileño que es el gerente de la parte de siglos de cada uleviso para toda América del Sur, Dimas Cardoso, después el ingeniero Luis Bertoia, que es el responsable de la evaluación de siglos de maíz de planta entera en la Universidad de Loma de Zamora, en Argentina, que es donde se evalúan todos los siglos de planta entera para maíz en Argentina, y realmente son personas muy experientes, y bueno, pensamos hacer un curso en línea con todos los inscritos, que creo que es algo que está bueno, que les va a aportar conocimiento, y bueno, cuanto antes se inscriban todos para tener una lista mejor, y ya ir armando eso. El concurso, además ya integra, implica tres visitas de los técnicos de Procampo a lo largo del ciclo de cultivo, y bueno, y el muestreo de los siglos, que los vamos a realizar con un convenio que hicimos Procampo con el INEA, con el laboratorio de línea, que el INEA en sí mismo ya tiene un prestigio que realmente nos deja tranquilos, que va a estar todo bien hecho, y bueno, los diez primeros siglos van a tener buenos premios, y dentro de esos diez primeros va a haber un sorteo para pasajes a un viaje técnico a Alemania, a conocer cada OLEV, a conocer los sistemas de producción, y creo que es algo que está bueno, y creo que va a dejar una huella con eso, ¿no, Leo? Sí, además la importancia estratégica y sobre todo en años difíciles que tienen las reservas y los siglos para lograr estabilizar y crecer en la producción ganadera sorteando las diferencias y los vaivenes climáticos. Claro, digo, yo quería hacer un poco hincapié en eso, que el siglo realmente ha sido una respuesta para todo el crecimiento, ya sea en carne, con el aumento de los feedlots y los tambos, que realmente es una solución que ha funcionado, y también recalcar el tema de KWS, cómo adoptó el proyecto de maíz para asilo, que si bien comenzó en Alemania con el proyecto del gobierno alemán de promocionar las energías alternativas, según el maíz encabezó esa propuesta, y KWS, siendo la primer marca de maíz en Alemania, realmente tomó la aposta y se puso a trabajar en ese proyecto de maíz para asilo, es la segunda marca de Europa, es la cuarta del mundo, y bueno, y ese proyecto pasó a todas las filiales de KWS del mundo, y nosotros estamos orgullosos que ya, en el 2013, tenemos materiales en los primeros lugares en todas las evaluaciones de asilo, de hecho, este año en Inácez tenemos el maíz que está primero, la evaluación para asilo, un maíz, el KM4020, Víptera 3, ya tenemos cuatro Vípteras, y bueno, uno de los hileros de aptitud hilera realmente está primero, y es un maíz que hace años que está encabezando las listas en Argentina, pero lo otro es el tema de la espía flexible, que me gustaría hacer hincapié, porque es algo que realmente... ¿En qué sentido? ¿Por qué, Felipe? Porque realmente, en realidad nosotros cuando hacemos un maíz siempre está el tema del clima, de las lluvias, el maíz es como una cosa que siempre dio miedo, y el año pasado, KWS, teniendo el primer maíz, Víptera 3, se hicieron un montón de siembras de cultivo de segunda, y realmente hubo un verano que faltó el agua, faltó mucho el agua, y los maízes de espiga flexible se sembraron con una población muy baja, donde el tema de la espiga flexible lo que hace es que si las condiciones se dan, un choclo, una espiga, que normalmente es de 16 hileras, pasa a tener 18, 20 o 22 hileras, y de esa manera compensa la producción de grano. O sea que en realidad uno baja el número de plantas por hectárea sin hipotecar la expectativa de rendimiento, y de hecho con 45.000 plantas por hectárea tuvimos rendimientos de 7, 8 y hasta 10.000 kilos en zonas, digo, en la zona del litoral. O sea que es una herramienta que realmente fue desarrollada para las zonas marginales agrícolas, como yo entiendo que es todo nuestro país, o sea, donde siempre tenemos alguna condición que nos afecta, y bueno, y es una herramienta que nos permite seguir creciendo que el maíz es un cultivo estable, con un rendimiento piso que anda en los 4.000 kilos, y que realmente al tener espiga flexible bajás la población pero no hipotecar la expectativa de tener un buen rendimiento, con los agricultores contentos con los precios, por supuesto, que eso es una gran noticia, expectantes con el tema de agua, porque bueno, si realmente la noticia es que será una primavera neutra en agua, será así, la manejaremos, pero resaltar que cada uno de ellos, con el tema este de la espiga flexible, podemos seguir participando y creciendo en la salida de maíz, pensando que es una alternativa estable dentro de la rotación agrícola. Perfecto, Felipe González, el director de Procampo, en esta recorrida por el litoral y norte del país, muchas gracias por el contacto, buen viaje. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a la audiencia.